¡Hola amigos de Techcetera! Hoy vamos a hablar de algo muy particular, un evento que se aproxima y está muy interesante. Por eso hemos invitado a Alex. Alex, cuéntanos nuevamente quién eres y qué haces, dónde trabajas. Hola Felipe, pues bueno, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alexander Rojas, trabajo para MediaTek como gerente de desarrollo tanto para Colombia y Centroamérica y bueno, justo la idea de nosotros es motivar el tema de la adopción tecnológica, qué está pasando en la industria y bueno, le debes hablar un poco de esto. Ok, Alex, si puedes ver mi fondo, vamos a hablar de un evento muy interesante que se denomina el MMLC o el MediaTek Mobile Latam Congress. Cuéntanos un poco sobre él, porque ya hemos tenido una edición, pero mucha gente puede que no lo conozca. Sí, Felipe, pues de hecho es una invitación que estamos, está abierta al público en general. Como saben, MediaTek es una empresa que trabaja en tecnología. Nuestro principal foco es desarrollar tecnologías para equipos celulares, para Wi-Fi, inteligencia artificial, metaverso, bueno, todo un poco lo que viene con este nueva onda de nuevos desarrollos y qué mejor escenario para hablar de ello que justamente el MMLC. El MMLC es nuestro MediaTek Mobile Latam Congress. Se va a desarrollar el 14 de septiembre y es una invitación abierta al público en general, a la industria, para hablar de diferentes temas. Vamos a tener diferentes paneles para hablar de temas de hogar inteligente, conectividad, industria. Yo creo que lo más interesante es que lo vamos a aterrizar a qué está pasando en Latinoamérica, porque de hecho es, como dice el nombre, es Latam Congress, es un congreso únicamente para Latinoamérica, donde vienen las realidades de nuestros países, desde México hasta Brasil. Vamos a tener invitados de diferentes países. Bueno, Alex, ¿y cuáles son esos objetivos? O sea, porque es un congreso bastante grande, obviamente la organización es dispendiosa, pero ¿qué busca MediaTek? O sea, que lo conozcan más, llevar esa adopción, traer el New Premium a todos, todas las anteriores. Creo que es un poco de todas las anteriores. Lo que busca MediaTek justamente es traer esta nueva tecnología, esta nueva, traer la conversación de tecnología a la mesa de todos. Es decir, vamos a venir de la primera edición, que fue el año pasado, en el 2021. En este 2022, lo que quisimos es hacer un congreso aún más interesante, donde hablemos de diferentes temas, y lo que buscamos es un poco justo ver en dónde estamos. Creo que hablamos mucho, y para todos los que son amantes de la tecnología, de temas como inteligencia artificial, smartphone de quinta generación, qué va a pasar con el Wi-Fi 7, muchos temas que hemos tocado, y aquí justamente vamos a tener invitados de mucho interés de operadores de la región, como América Móvil, Tigo. Vamos a hablar con diferentes personas que están a cargo del ecosistema, como Amazon y otras que desarrollan software que utilizamos todos los días. También vamos a tener a fabricantes de dispositivos, para dar algunos nombres estará Samsung, Motorola, Xiaomi, entre otros. Y la idea es que entre todos hablemos de qué viene para el futuro. Ya digamos que este 2022 ya estamos en un 60, casi 70% del año, así que nos queda poco de lo que queda del año, y es prepararnos para lo que viene en tecnología al cierre del año y 2023, y que esta conversación no solo la dirija MediaTek, sino con cada uno de los panelistas de los invitados, que entiendan hacia dónde estamos yendo como empresa, y un poco hacia dónde estamos yendo como región. A veces hablamos mucho de MediaTek o de lo que hacen las empresas, pero al final pasan cosas en la región, también por eso vamos a tener invitados de la gente del gobierno, que nos va a hablar qué están haciendo los gobiernos para atraer el hogar inteligente, para muchas cosas que suceden actualmente. Alex, el año pasado vimos cosas bien particulares, como diferentes marcas, diferentes operadores, diferentes jugadores sentados en paneles. ¿Esto va a suceder nuevamente en esta edición 2022 del MMLC? ¿O va a haber un cambio en la dinámica? Mira, la dinámica se mantiene, creo que lo que lo que cambia un poco es que, bueno, de la primera edición, que fue el año pasado, que nos fue muy bien, por de hecho, fue muy interesante, más de mil participantes en línea, más de tres mil conversaciones que generamos a través de redes sociales, y muchos temas que se generaron, artículos, notas de prensa, anuncios de gobiernos que se generaron alrededor del evento. Este año lo que quisimos hacer es seguir un formato muy similar, pero tal vez el cambio es que va a ser un poquito más interactivo, es decir, vamos a poder tener la opción de interactuar en un tiempo más real con cada uno de los panelistas, hacer que los foros sean un poquito más abiertos y podamos tener diferentes temas que se pueden tocar en el día a día y que tocan la realidad de las personas, es decir, que no sea tan abstracto como hablar de licitaciones, 5G o cosas de este tipo, sino un poquito más real. ¿Dónde vamos a ver la inteligencia artificial? ¿Qué productos van a estar llegando al mercado? Cosas más tangibles para cada una de las personas que se va a conectar y que al final del día en estos foros vamos a tratar de reforzarlo de una manera bastante interesante y que llegue al oído de cada una de las personas que se unan con nosotros. Alex, ¿quién debe unirse y cómo se unen? El año pasado se necesitaba un registro. ¿La dinámica sigue este año? Sí, para unirse es totalmente gratuito, creo que esto es lo más importante de recalcar. No necesitas hacer ningún pago, es un evento totalmente gratuito, abierto al público y a la industria. Para registrarte solo tienes que ir a la página de Mediatek Mobile Latam Congress, así tal cual la estoy diciendo, .com y básicamente registrarte. Para registrarte, ¿qué necesitas? Nada, tu nombre, tu correo electrónico, eso es todo. Va a llegarte la invitación para que puedas registrarte y unirte al panel ese día en vivo y bueno, que puedas escuchar las charlas. Después te puede llegar información y notas de qué fue lo que se estuvo hablando y creo que es un escenario, como digo, bien interesante, muy fácil de acceder, sin ningún costo. Creo que la idea justamente es traer el tema de tecnología a la mesa de todos y lo hacemos a través de esta plataforma que estamos desarrollando del Mediatek Mobile Latam Congress. Alex, el año pasado el MMLC duró dos días. Este año, ¿vamos nuevamente con dos o vamos a meter todo en uno solo precisamente para que sea una sola experiencia más digerible? Justo para que sea, como tú lo dices, que fuera más digerible, creo que uno de los aprendizajes del año pasado es que quisimos que los temas fueran más ligeros y más compactos de alguna manera. Entonces, vamos a tener igual o más cantidad de contenido, pero lo compactamos a solamente una sesión de un día. Entonces, vamos a tener este día, que es el día 14. La hora depende en qué país estemos, si es México, si es Colombia, si es Perú, Chile, porque tenemos participantes de diferentes países, Centroamérica, Brasil. Entonces, la hora viene en la invitación, empezamos temprano en la mañana, pero solamente va a ser este día, va a tener una duración aproximada de cuatro horas en promedio el Congreso y vamos a tener tres temas específicos, como decía, hogar inteligente, conectividad, que viene desde Wifi 75G y todo el tema de industria, que es bien interesante, de las revoluciones o las evoluciones mejor tecnológicas que viene para la industria con todo este tema tecnológico y vamos a tenerlo en una sola sesión el día 14. Genial. No puedo esperar para que efectivamente Tidiatek nos sorprenda y a la gente le gusta preguntar chismecitos. ¿Hay algún chismecito o alguna sorpresa que ellos deban tener en cuenta? Porque la vez pasada hubo un cierre bien interesante, un resumen por parte de ustedes este año. Bueno, ¿qué podemos esperar? Mira, van a haber muchas sorpresas. De hecho, varios invitados que no me quiero adelantar a confirmar porque son invitados bien especiales y justo para no dañar la sorpresa, la idea es que nos acompañen este día. Vamos a tener, como digo, representantes bien interesantes y sobre todo información que es útil y algunos detallitos que al final van a poder ver a través del MMLC. Así que la invitación para que participen. No voy a dañar la sorpresa, pero les vamos a tener cosas muy interesantes preparadas para este día y nos acompañen en el evento. Entonces, ya lo saben. Tienen que agendarse precisamente para participar, para estar ahí, para recibir los contenidos y obviamente, en caso de ser necesario, enviar preguntas. En Texeter estaremos cubriéndolo, así que no se olviden. Pueden verlo desde diferentes partes y van a tener muchos partners, ¿no? Así es. Creo que, como digo, desde los gobiernos, operadores, industria, fabricantes de dispositivos va a estar bien interesante. Vale, los esperamos a todos. Muchas gracias, Alex, por tomarte el tiempo y, como siempre, por compartir toda esta información tan valiosa para la comunidad. No, Felipe, a ti. Gracias por el espacio. Y, bueno, como digo, suscríbase. La inscripción es totalmente gratuita. Vayan directamente a la página de MediaTek Mobile Latam Congress y ayudan a poder hacer su registro solo con su correo y su nombre. Y es suficiente para que disfruten de este contenido. Así que, bienvenidos para que estén con nosotros. Claro que sí. Gracias. Gracias.